Presentamos, entrevista. Hablaban de que la calidad del aire es poco saludable y que se mantenían los niveles altos con respecto al tema en los últimos dos días. Si en este momento vemos la calidad del aire es moderado, es decir, está en dos de la escala de seis, con 90 puntos, habríamos de 90 partículas finas en el aire en este momento. ¿Qué significa esto, Daniel? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, ciertamente, bueno, hablemos sobre el tema del comportamiento de la atmósfera, ¿no? Si bien vemos que los equipos del EMOV están detectando un ICA o un ICA de calidad del aire, unos límites moderados, otros días un poco en algún tipo de peligro de partículas por millón, microgramos por metro cúbico. Hay que considerar esto y por qué la alerta y por qué hemos detectado todos los ciudadanos que estamos viviendo en Cuenca. Uno, porque tenemos equipos hoy en día que nos permiten monitorear la calidad del aire, lo que hace muchos años no podíamos tenerlo. Sin embargo, ahora, gracias al EMOV, tenemos equipos que son de monitoreo continuo, ¿no? Y más aún con la Universidad de la SOE que tiene esta plataforma que nos permite conocer estos datos. Nosotros como Universidad de Cuenca estamos estudiando más bien los fenómenos que suceden en el tema de la tropósfera. Nos recordemos que la tropósfera es donde está el aire que nosotros respiramos y donde puede haber componentes atmosféricos que nos afecten a la salud, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos venimos haciendo es justo a partir de este fenómeno, de estos componentes aerosoles, básicamente, que son, que están dañinos en nuestra tropósfera de Cuenca, hemos analizado una breve antecedente de lo que, ¿por qué sucede? La inversión térmica es un fenómeno natural. ¿Qué es lo que es la inversión térmica? No les voy a compartir una, si me permiten compartir una pequeña diapositiva. Les voy a, ¿qué es la inversión térmica? La inversión térmica es el cambio de temperatura que sucede en la tropósfera. Normalmente, nosotros, mientras más subimos de altura, la temperatura va descendiendo, es decir, va haciéndose más frío. Sin embargo, cuando sucede, cuando hay una inversión térmica, esto quiere decir que el aire, mientras más vamos subiendo de altura, en vez de bajar, lo que hace es aumentar la temperatura, es decir, es una temperatura más cálida. Esto sucede en noches frías, puede ser en invierno, en estas últimas semanas, hemos podido ver, todos hemos sentido que tenemos días muy calurosos y noches muy frías, es decir, que tenemos cielos despejados, que eso hace que la temperatura del suelo cambie, sea muy fuerte, muy fría, perdón, y esto hace que la temperatura del aire, mientras va subiendo, se mantiene estática, es decir, está una temperatura caliente, digamos así. Y tenemos temperaturas frías acumuladas en nuestra atmósfera. Entonces, creo que lo que nosotros hacemos es investigar este fenómeno, más aún, este fenómeno es normal. Nosotros nos hicimos la investigación justo hace un año, en noviembre, y yo me dedico a estudiar la atmósfera usando teledetección, análisis espacial, que es imágenes satélites. Danilo. Entonces, hemos explicado. Sí. Danilo. En verdad. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? El volcán Sangay no tiene nada que ver, porque según nos dice el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, no hay partículas de ceniza en el ambiente. Los incendios forestales podrían ser la contaminación normal que obviamente genera la ciudad de Cuenca con sus automóviles, su empresa, su industria, etc. ¿Ese sería el problema o qué? A ver, como decía, la inversión térmica es un fenómeno natural que siempre se está dando. Ahora, el problema es que los incendios forestales que ha habido estas últimas semanas, más el clima mismo, que ya ha habido una inversión térmica normal, ¿no? Y por la época de las noches frías, despejadas, se ha acumulado esa temperatura cálida en la atmósfera más, el incendio que está aportando a la atmósfera más temperatura. Entonces, es una capa que cubre una temperatura alta, que cubre nuestra tropósfera, y se quedan ahí partículas sin poder dispersarse hacia el resto de la tropósfera, la estratosfera, ¿sí? Y poder dispersarse. Entonces, lo que pasa es que se acumula, ¿no? Se acumula una cápsula y esas partículas, muchas son los soles. Ahora, Danilo, yo no la entendí bien. ¿Es normal o es anormal? Si es que es anormal, ¿por qué no se va? Ya, es normal la inversión térmica. Normal. Eso sucede normalmente. El problema es que el aporte de los incendios forestales, aporte de temperatura y aporte de aerosoles a la atmósfera, es que se ha hecho más visible estos días, ¿sí? Se ha hecho visible estos días. Es por eso que pudimos detectarlo con los equipos del EMOV. Entonces, es un proceso normal. Nosotros hemos detectado estos procesos de los años anteriores, pero no son visibles porque no ha habido un evento como incendios forestales en estas épocas. Entonces, ahora se ha hecho algo más evidente. Ahora, este tema de las partículas finas, que en este momento, según el último reporte, están en 90. ¿Qué significa? ¿Qué son partículas finas? Es decir, que esta es contaminación que uno puede respirar y se puede complicar la salud si tiene alguna enfermedad congénita. ¿Entiendo así? Las partículas finas nosotros encontramos siempre en lugares donde hay harto actividad antrópica, por lo general, vehículos, alguna industria. Sí, el problema es la densidad o el tamaño, perdón, de la partícula. Recordemos que las partículas menores a 2.5 micras son las que realmente nos hacen daño porque entran directo a nuestro pulmón y obviamente directo a nuestro sistema sanguíneo. Y esos llegan obviamente a tener, digamos, complicaciones respiratorias, cardíacas. Hay un montón de enfermedades que son a partir de estas partículas finas. Es más, hay algunos estudios que indican que como COVID es una partícula muy fina, es más probable o más evidente que en ciudades más contaminadas hay un potencial de riesgo de más contagios, ¿no? Por el tema de que COVID es que hay unas micras muy pequeñas y puede mezclarse con la contaminación. Por eso siempre hay que recontelar la salud por un tema de respiratorio, la mascarilla y por temas de emergencia. Danilo, quiero agradecerle por su información. Estaremos pendientes de descontaminación y por la falta de viento no se van esas partículas que están en el ambiente. Hay que cuidarse. No puede, pero no puede, pues sí, hay que cuidarse. Gracias, Danilo. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Al contrario a usted. Danilo Mejiel es docente universitario de la Universidad de Cuenca sobre analizando esta situación del aire en la capital Azuaya.